¡Más regalos! ¡Ah, el otro día! Es lo que está listo para el porcentaje del otro día de Romina y Pablo. Bueno, tenemos más saludos de más estrellas, que están como locos. Los famosos están como locos porque hemos cumplido mil minutos. Vamos a ver entonces los saludos de la gente que tanto nos...